Estamos en el playoff, que era el objetivo que estaba pretendido en las últimas semanas, y no hubo sorpresa ninguna. Eso no ha sido sorpresa, pero las declaraciones de Cristiano Ronaldo por los posibles rivales que se puedan encontrar en el último paso en su camino a Brasil, sí lo han sido. Saben que es muy probable que se puedan cruzar con la Francia de Benzema y compañía, y CR7 tiene claro que no querrían ni por asomo a los galos. En la cabeza del luso puede estar este motivo y esta imagen. La de los franceses celebrando hace cuatro años su clasificación para el Mundial de Sudáfrica, gracias a este gol de galas ante Irlanda. O mejor dicho, a esta clamorosa mano de Henry en el pase. Claro que Cristiano prefirió ser prudente a la hora de afirmarlo. No, no puedo, no voy a hablar de eso porque puedo ser castigado. No quiere líos por sus declaraciones, pero la sombra de la mano de Henry sobrevuela su cabeza. Eso sí, si no hay más remedio y toca enfrentarse a Francia, el mensaje es este. Vamos a jugar, vamos a competir y vamos a intentar ganar. Gracias. 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 Gracias.